de dinero que ellos no tienen en estos momentos. Una de la tarde con 36 minutos. RPP Data. Una con 37, Diego Pajares está con nosotros. Momento de qué? A ver, luego de que se denunciara a un grupo de congresistas por quedarse con el sueldo de trabajadores, porque son seis hasta ahora, ¿verdad, Diego? Así es, Joana, muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y televidentes. Son seis porque ya María Grimaneza Acuña, ¿no? La hermana César Acuña está incluida dentro de estas congresistas acusadas de recortar sueldos. ¿Pero qué hicimos en RPP Data? En RPP Data hemos revisado los estatutos de los partidos con representación en el Congreso y hemos descubierto que varios han institucionalizado el diezmo entre sus militantes, ¿ah? Sobre todo los que acceden a cargos de elección popular. Y aquí la pregunta es clara, ¿es eso legal o no? ¿Cuáles son los límites de la legalidad? La línea fina. Lo pones en los estatutos, ¿es legal? Y si lo cobras en el Congreso o no, escuchemos el siguiente informe. Hoy que cuestionamos por qué existen congresistas que piden parte de su sueldo a los trabajadores de su despacho, cabe preguntarse por qué los principales partidos políticos exigen el pago de un porcentaje de los sueldos de sus militantes elegidos en un cargo popular. RPP Noticias accedió a los estatutos de los partidos con mayor representación en el Congreso y comprobó que en ellos se indica que alcaldes y congresistas, entre otros elegidos en cargos públicos, deben dar entre el 5 y 10% de su sueldo a la organización política. Si bien se trata de un acto legal y transparente, los políticos parecen no manejar bien esta fuente de financiamiento, sostiene el analista político Lincoln Onofre. Pareciera que los congresistas de turno desconocen de estas reglas y asumen que el aporte que realizan se da bajo la mesa. En una reciente entrevista realizada al congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García, este no solo desconoce el contenido del estatuto de su partido, sino que además desconoce el monto de aporte que realiza, 10% de su sueldo. La situación se torna compleja cuando no se informa el destino de esos ingresos o el origen de este y otros aportes como los que se realizan desde el propio Estado, dando así el espacio alabado de dinero o actos como el de los congresistas conocidos como recortasueldos. ¿Cómo se aplican estas cuotas a los trabajadores del despacho de un congresista? En los estatutos de un partido no suelen admitir dudas. Solo a los militantes inscritos en la organización se les puede exigir este diezmo, sostiene el abogado especialista en temas electorales José Naupari. Esa regla no debiera llevar a ningún tipo de confusión, porque establece claramente que quien tiene que aportar, en primer lugar es el militante y no todos los trabajadores, los congresistas son militantes. Claro, pero nuevamente, esa exigencia de aporte es el aporte a la filial. O sea, si por ejemplo yo soy asesor del congresista, yo tengo que aportar mi diezmo al partido, no al congresista al cual trabajo, sino al partido. ¿Por qué? Porque soy militante, no porque soy trabajador de un congresista. Si yo soy un trabajador no afiliado, yo no tengo ninguna obligación de pagar. La obligación la tiene el congresista. Los recortes de sueldo, por lo tanto, no tienen que ver con las prácticas de algunos congresistas con sus trabajadores, concuerda Jorge Jauregui, abogado electoral. Por lo que se ha oído, se puede inferir más bien prácticas extorsivas, es decir, de amenaza sobre personas que están en una condición de subordinación laboral. Son sus trabajadores, trabajadores del despacho. Por lo tanto, no tiene ninguna relación. Estos son hechos, prácticas sustantivamente distintas de las previstas como aportes económicos de los afiliados al partido político. El mecanismo del aporte económico es que el afiliado entregue el dinero a un órgano partidario que el estatuto del partido faculta para esa función. Existe una gran diferencia entre el aporte establecido en los estatutos de partidos como Perú Libre, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros, y los cobros indebidos de los que se acusa a un grupo de congresistas y que se repiten sistemáticamente desde hace varios años. Una situación que debe cambiar. Un informe de RPP Data Bien, entonces, Joana, hay una suerte de vacío legal según los especialistas, ¿no? Es decir, lo que no está prohibido está permitido. Como no hay una regla al respecto, los partidos legalmente pueden establecer en sus estatutos que están debidamente registrados en el registro de organizaciones políticas, en el ROP, una cuota de cada uno de sus afiliados. Y esa es la palabra. Si yo estoy afiliada a una agrupación política, misma cuota de iglesia de algunas, el diezmo. Exactamente. Perú Libre, por ejemplo, revisando el estatuto, 5% te pide. Fuerza Popular te pide 10%. Están en sus estatutos, ¿ah? Hemos revisado de Avanza País también, de Alianza para el Progreso, que son partidos que están implicados en este tema, pero lo que sí está mal y es un delito, evidentemente, es que los congresistas les pidan esta suerte de diezmo para ellos. Para ellos. Porque no le pueden pedir esta cuota que está en los estatutos a un trabajador de sus asesores si es que no están afiliados al partido. Y si lo estuvieran, no lo pueden pedir para ellos. Los afiliados tienen que dárselo al partido. Y mira, le hacíamos esta mañana la pregunta al contralor Nelson Chak acerca de esto, ¿no? De estos aportes que tenían ahora algunos congresistas que lo pedían prácticamente obligado. Y nos decía, claro, eso sí se tiene que investigar. Pero nos hacía la salvedad, que es justo lo que nos explicas, de que si va directamente al partido, ya esa es una entidad privada en donde la fiscalización corre por otra lado. Exacto. Los partidos políticos, y luego tienen que rendir, evidentemente, cuentas de su financiamiento ante las autoridades electorales, ¿no? Hay supervisión al respecto. Pero ellos pueden poner cuotas a sus afiliados. Si hay, y recordemos que también hay congresistas que no están afiliados a partidos. Entonces no están obligados a dar cuotas. ¿Y ese dinero a dónde se va? ¿Qué se hace? Se tiene que dar los partidos, o sea, los que dan... Que se paga la luz, el agua, el teléfono, las sedes. Claro, los gastos, lo que nos decían los especialistas es que, por lo general, pues, van a los gastos de las sedes, de alguna campaña, de algún viaje de campaña que tiene que haber... Una recaudación igual, ¿no? Exacto, ¿no? Pero lo que está evidentemente mal es que incluso a un congresista que no esté afiliado porque ha sido invitado, por ejemplo, al partido para postular, no está obligado, según el estatuto, porque no forma parte del partido. Quizá por eso conviene ser mejor invitado que afiliado. Cosa que ya está cambiando, ¿no? Ahora tienes que ser afiliado para poder postularle con un cargo público. Perfecto, muchas gracias. Diego Pajares, editor de RPP. Data por la información. Una con 44. Momento de los anunciantes. Sí, volvemos con más en La Rotativa del Aire. ¡Gracias!